un ridículo frente. Gracias Marta, en el día de mañana las fugitivas no serán capturadas, ya que ésta pues se le estará ingeniando con el objetivo de que la misma nuevamente vuelvan a escapar, y es precisamente lo que estará pasando en el día de mañana. En otra parte, en exclusiva, estaremos viendo pues de que luego de que el abogado de Lorena estaría conversando, éste pues estará recibiendo una visita sorpresivamente de la fugitiva. Resulta que en ese preciso momento se estará encontrando pues la mujer que anda más que obsesionada con capturarla. Luego de que éste pues estará totalmente asombrado al ver a a la fugitiva, pues le estará diciendo de que corran del lugar, ya que en ese preciso momento estarían corriendo totalmente peligro. Y en otra parte, Ismael en el día de mañana estaría pues tratando de encontrar a como de lugar a Lorena, y no es con el objetivo pues de en poca palabra capturarla y llevarla a prisión, sino pues de poder hablar con la misma, ya que todos sabemos de que el mismo está más que obsesionado con ella. Así que déjanos tus likes y no te lo pierdas.